Música Los materiales que vamos a utilizar para elaborar la parte verde de esta rosa son papel crepe en color verde. A ver, vamos a cortar un trozo largo. Más o menos aquí. Lo doblamos por la mitad. Doblo nuevamente. Y corto los laterales. Cortamos aquí. Cortamos aquí en este lateral. Este lo recorto. Y luego voy a hacer dos cortes diagonales. Primero, otro cortecito aquí. Otro cortecito acá en esta parte. Y corto aquí. Luego lo tuerzo. Y ahora vamos a darle forma. Estiramos un poco. Luego aquí pues... Voy a estirarlo así. También puedo hacer la técnica de estiramiento con la uña. Que también queda muy bonita. De esta forma. Bien. Queda de este modo. Vamos ahora a pegarlo a la rosita. Yo lo voy a pegar de esta forma. Voy a pegar así. Lo he abultado hacia adentro. Y voy a poner silicona. Acá en este contorno. Bueno. Vamos a pegarla bien sobre este bordecito. El cartón que nos sobra de esta parte lo recortamos. Y luego vamos a seguir haciendo lo mismo aquí. Ponemos suficiente silicona acá. En esta parte. Y seguimos acercando. La idea es que tape el cartón. No es necesario estirar mucho. No quiero que quede tan, tan, tan recogido. Tan ancho, tan estirado. Quiero que quede más recogido. Entonces aquí. Como que me ha quedado muy, muy estirado. Lo voy a recortar. Y lo voy a acercar acá. Miren. Puedo hacerlo así. De esta forma. Y luego. Vamos a pegar la otra parte. Recuerden que la idea no es estirarlo tanto. Entonces vamos a poner aquí la silicona. En esta parte. Como que. Aquí lo montamos. En este espacio. De esta forma. Lo recorto. Si no me está saliendo como quiero. Y aquí pues. Igual esta parte. La voy a montar. Encima. De la anterior. A veces es más fácil. Trabajar con hojitas individuales. Que cuando se trabaja con varias. Entonces aquí. Yo también voy a recortar. Porque. Es mejor. Trabajar con hojas individuales. Voy a montarlo aquí. En esta parte. Quede bien subido. En esta. Y aquí también. No pasa nada. Si me queda una parte más salida. Luego la recortamos. Esta de aquí. Igual lo que me sobra acá. Luego se recorta. Aquí creo que la idea es darle forma más de hoja. Para que no quede tan. Tan diferente. Y si la pegamos individual. Va a ser mucho mejor. Y si la hacemos acá. Un poco más en forma de hoja. Pues también va a ser mucho más fácil. Pero aquí igual. Ella nos va. Tomando la forma. De la rosita. Porque es lo que debemos hacer. Aquí voy a recortarla un poco. Aquí. Bueno.